Final de Shanghai de la cuarta categoría, estamos viendo a Esteban Gambulín y Daniel Izerra disfrutándose la sede de posto en cancha número 2. Ya casi cerrando el año. ¡Gracias! 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 Se lo que hice en esta final de Shanghai de la cuarta categoría, Esteban y Daniel. Eso es esta manera que nosotros nos despedimos desde aquí, desde la sede de PASCO. Para todos ustedes, les informo Mateo Aymá, para circuito TENES.